Porque el motivo que me vine para acá fue que me robaron el medio de hacer dinero en Colombia. Me robaron el taxi, me atracaron, me robaron el carro y quedé en las tablas. Entonces definí, veníme para acá, tenía la visa y dije, ah no, voy para Estados Unidos. Dije, vengo por tres años y llevo doce. No, nosotros no nos fuimos. Bueno, yo soy fiel a la trailer. Yo jamás me he parado un hondipo a buscar trabajo. Jamás me he parado un don quindón a buscar trabajo.